Oiga, y fíjese que ahora Oscar Valdemar, ¿dónde anda Oscar? No, bueno, este también se fue de vacaciones, pero fue a trabajar. No, ahorita anda por Sevilla el hombre, y fíjate que en Sevilla, ¿cómo hablan allá en español? Los españoles. Los españoles. Nos va a tener todo, todo acerca de Sevilla, qué podemos hacer, qué podemos encontrar. Bueno, se fue a Turistia. Oiga, ¿a qué departamento o área está adscrito Oscar Valdemar de TV+. Ay, no sé, pero yo, por favor, Oscar Valdemar, mira. ¿No los pueden poner ahí en esa área de los... Un asistente si necesitas, aquí estamos. ¿Se van a reportear allá? No sé, no sé cómo le haga, pero él es el mágico Oscar Valdemar. Ya le voy a apodar así, el mágico Oscar Valdemar. Sí, pues se transporta, de repente está en un lugar, de repente está en otro. Y ahora anda por Europa. Así es. Y vamos a ver qué nos presenta de Sevilla. Pues vamos. ¿Conoces Sevilla? No, en fotos, en fotos es maravilloso. Es la magia del Internet, yo también. Vamos con Oscar Valdemar. Vamos. Muy buenos días, chicos. Qué gusto saludarlos desde España. Así es, me encuentro en la madre patria. Y vamos a recorrer algunas de las ciudades más emblemáticas. Vamos a comenzar con Sevilla. Esta maravillosa ciudad al sur de España y representativísima, que además nos comparte un nexo muy, muy importante con Veracruz. Vamos a conocerlo. Sevilla, la capital de Andalucía. Un sitio excepcional y lleno de historia, pero sobre todo ligadísimo a la conquista de América. Caminar por las calles de Sevilla, decoradas con naranjos, palmeras y edificios heredados por la conquista árabe, dan un toque mágico, como de volver en el tiempo. Su casco antiguo es el más extenso de Europa y uno de los tres más grandes de todo el continente europeo. Es sede de una de las universidades más antiguas del continente, así como de la Hermandad de la Veracruz. Sí, gracias a la cual Hernán Cortés dio nombre a nuestro hermoso Estado de Veracruz. En Sevilla te puedes encontrar desde el gitano de Triana hasta la persona que ha viajado más por el mundo y decidió hacer Sevilla su última parada. Uno de ellos, el puente de Triana. Y tenemos al fondo, esta es una de las mejores vistas. Tenemos la Catedral de Sevilla, ves la Giralda, aquí a mi derecha. Y también ves la Torre del Oro. Y esta es la calle Betis. Tenemos a mi derecha está Sevilla y a mi izquierda está Triana. Es muy, digamos, desde el punto de tecnología, de investigación médica, farmacéutica, últimas novedades tecnológicas, de todo. Sevilla está a la vanguardia de todo. No sé muy bien la historia de la Veracruz, pero sé que se fundaron diversas hermandades a partir de las reliquias que se tomaron de la cruz donde fue crucificado Jesucristo. Hay una en mi pueblo, que es Alcalá del Río. Hay otra aquí en la ciudad de Sevilla. Pero hay un poco, como se dice, difundidas por España y por supuesto por el mundo. Que vengan, si vienen de España, que vengan a Sevilla. Porque es diferente y porque se van a enamorar de la ciudad. Y van a ser muy bien acogidos y yo creo que les va a encantar. Van a disfrutar mucho. Los aires arábigos conjugados con la tradición europea del norte crean una fusión muy rica. La gente sonriente todo el tiempo y siempre mostrando un amor especial y admiración por México. Finalmente, Sevilla está conectada a Veracruz familiarmente. Pues después de la conquista, muchas familias decidieron el siglo pasado llegar a Veracruz en búsqueda de una mejor oportunidad de vida. La gastronomía es exquisita. La cocina de mar es la especialidad y su variedad interminable. La catedral es una de las más grandes de toda la organización católica. Y es en Sevilla donde también se resguarda la historia de la conquista de América en el Archivo de Indias. La Torre del Oro, Triana y los callejones medievales te harán sentir verdaderamente como un viaje hacia atrás en el tiempo, pero en casa. Definitivamente, Sevilla es un lugar que no deben de perderse y que, como pueden ver, tiene una relación bastante cercana con Veracruz, tanto culturalmente como históricamente. Nosotros vamos a continuar un par de días más por acá por España y vamos a conocer acerca de Madrid y del norte de España. Yo me despido desde la capital de Andalucía, Sevilla, y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Míralo! Desde la capital de Andalucía, Sevilla, España. ¡Ay, la madre tierra! Oye, quiero felicitar, de verdad, Oscar Valemar, una felicitación, porque esas son ganas de chambear cuando se quiere, se puede, señores, y nada más uno necesita las ganas y la actitud de hacer las cosas.